Bienvenidos amigos, hace muchos meses en el vídeo de la injusta mala fama del Sherman y a veces es frecuente en otras temáticas, es recurrente leer que es completamente injusto comparar un vehículo diseñado en 1937 con un diseño de 1940. El Panzer IV Auf G y el Sherman fueron rivales contemporáneos y habituales, enfrentamientos que deben numerarse posiblemente por centenares. Si un Sherman se encontraba con un Panzer IV no pasaba de largo ya que no era un rival de su año, es obvio que nadie lo haría. Si son contemporáneos y equivalentes en su categoría o función la comparación es lógica. Decir que las comparaciones son injustas siempre que sean equivalentes en su categoría o función son excusas para disculpar unos resultados que pueden no agradar. Un bueno o un mal diseño pesa infinitamente más en su rendimiento que apenas el año de su fabricación. ¿Es injusto comparar un Panzer III y su contemporáneo británico tipo Crusader? ¿O solo es justo o injusto dependiendo del resultado final? Un bueno o un mal diseño importa más que su año de aparición y las virtudes o limitaciones de ese diseño son los que le darán al armamento una vida más o menos longeva. Al final de este vídeo concluiré esta introducción. Ahora vamos a la temática propia del vídeo. En este caso compararemos al Su-85 soviético con su rival Stuk-3 en su variante contemporánea Aus-G. Vamos a ver la potencia de fuego de la munición antitanque. El cañón de 75 milímetros del Stuk-3 podía perforar 123 milímetros a 500 metros de distancia. 123 milímetros también era la cantidad de acero que podía perforar el cañón de 85 milímetros del Su-85 a 500 metros. A 1000 metros el Stuk-3 obtiene una ligera ventaja al poder perforar 109 milímetros contra los 105 milímetros de su rival soviético. A 1500 metros de distancia el Stuk-3 tiene una capacidad de perforación superior al Su-85, aunque de apenas 6 milímetros más. 97 milímetros contra 91 milímetros. Como resultado final a 500 metros de distancia es un empate. A los rangos de 1000 y 1500 metros el Stuk-3 sale vencedor. Si bien otorgó estos dos puntos al Stuk, podemos apreciar que la diferencia es tan pequeña entre el rendimiento de ambos cañones que perfectamente lo podríamos considerar como un empate técnico. Vamos a ver la velocidad de salida de los proyectiles. En el caso del Stuk es de 750 metros por segundo. El Su-85 soviético, 792 metros por segundo. Indubitablemente el Su-85 gana en este aspecto. Seguimos con los efectos pospenetración. En sus respectivas municiones antitanque, el Stuk-3 disponía de 18 gramos de explosivo en el interior de su munición. En el caso de la munición del Su-85, como ocurre con casi todas las municiones soviéticas, por no decir todas, la cantidad era considerablemente grande. En este caso, exactamente 68 gramos. El Su-85 también gana en este aspecto. Continuamos con la cadencia de disparo de cada vehículo. Aunque depende un poco de las capacidades de la tripulación, en el alemán Stuk-3 se podía abrir fuego entre 8 y 9 veces por minuto. Con una tripulación capacitada desde el Su-85 se podía disparar hasta 7 veces por minuto. El cazacarros alemán sale vencedor en este caso. Capacidad de almacenaje de munición. Como en todos los blindados, comúnmente la mayor cantidad de proyectiles eran de alto explosivo, destinados a combatir contra la infantería, rival mucho más común y numeroso que las amenazas acorazadas. El Stuk-3 tenía una capacidad de carga de 54 proyectiles. El Su-85, 48 unidades. Por lo tanto, un punto para el Stuk. Como cazacarros sin torreta, el ángulo horizontal de desplazamiento del cañón era importante, pudiendo así abarcar una mayor o menor zona de combate, sin la necesidad de reubicar al vehículo. En el caso del Stuk-3, el cañón podía abarcar 20 grados a izquierda y a derecha desde el eje central del cañón. El recorrido total del cañón del Su-85 era de 30 grados. Alcanzando un total de 40 grados, el Stuk-3 gana un punto. Ópticas que equipaban a cada vehículo. El Stuk-3 tenía una óptica fija de 5 aumentos. Como vimos en otro vídeo, en el caso del Panther alemán, tenía la opción de seleccionar la mira de 2,5 aumentos o la de 5. En este caso, en el Stuk, tan solo tenían una de 5 aumentos fija. La mira del Su-85 tenía 4 aumentos. Una ligera ventaja a favor del cazacarros alemán. Vamos a continuar con el blindaje. En este caso, primero con el frontal. En la parte baja del Glasses del Stuk tenía 80 milímetros de blindaje inclinado. En la parte superior de la barcaza del Glasses, otros 80 milímetros de considerable angulación. En la torreta, torreta sin correcto, en este caso es superestructura, pero para que nos entengamos todos, otros 80 milímetros sin que la inclinación suponga ningún refuerzo considerable. En breve, explicaré cada zona blindada de cada vehículo, ya que, en este caso, son algo diferentes a un carro de combate habitual. En la parte baja de la barcaza, el Su-85 tenía un blindaje de 45 milímetros inclinado. En todo el frontal de la superestructura, otros 45 milímetros inclinados. Vamos a ver los milímetros de blindaje efectivo debido a los respectivos ángulos de cada blindaje. El blindaje inferior del Stuk 3 equivalía a 90 milímetros. En la parte superior de la barcaza superaba los 100 milímetros. De hecho, su efectividad despuntaba ligeramente los 110 milímetros. En la superestructura, 80 milímetros. En el Su-85, el frontal inferior alcanzaba los 100 milímetros, superando así, en este aspecto, al Stuk, aunque engaña en cierta manera, como veremos a continuación. En el restante del frontal del Su-85 tenía una equivalencia de 60 milímetros de blindaje. Este es un Su-85 capturado por los alemanes. En la parte inferior del Glassys, el Su-85 estaba mejor blindado, debido a la inclinación de esta sección. Aunque en todo el restante del frontal del vehículo era de 60 milímetros. A lo que me refería, que es algo engañoso. Si bien los 100 milímetros son reales, si comparamos las posibles zonas de impacto, la superficie de blindaje de 60 milímetros es mucho mayor que era un poco más difícil de acceder de 100 milímetros de la parte inferior. Por poco que los alemanes analizaran algún Su-85 capturado o incluso destruido, rápidamente sabrían que no debían disparar a su Glassys inferior, que incluso en este caso es hasta el lugar más difícil de apuntar. Así que, en teoría, esos 100 milímetros no serían, podemos decir, que cruciales. Vamos a ver el Stuck. En el Glassys inferior, los 80 milímetros inclinados equivalen a unos 90 milímetros efectivos. En su parte superior, supera con claridad los 100 milímetros. En la superestructura, 80 milímetros. Si lo comparamos con la amplia zona de 60 milímetros del blindaje del Su-85, parece evidente que el Stuck 3 está, frontalmente, mejor blindado. En cualquier caso, en el Glassys inferior, gana el Su-85. En la parte superior del vehículo, el Stuck 3. Blindaje lateral. En el caso del Stuck 3, son 30 milímetros tanto en la barcaza como en el lateral de la superestructura. El Stuck 3 Aufge solía tener faldones laterales, pero como que son efectivos, sobre todo contra rifles antitanque, ni los considero como un blindaje efectivo contra proyectiles de cañones antitanque. En todo el lateral del Su-85, son 45 milímetros de blindaje. En ambos casos, están ligeramente inclinados, pero apenas aumentan 2 o 3 milímetros de blindaje efectivo. En estos casos, ni tan solo los incluyo, ya que básicamente no aportan nada suficientemente significante. Obviamente, en el blindaje lateral, gana el Su-85. Movilidad desde la relación peso-potencia. A pesar del Su-85 ser un vehículo más pesado, el potente motor diésel soviético ofrecía un mejor rendimiento al cazacarros, saliendo vencedor en esta comparación con 17 caballos por tonelada contra casi 13 del Stuck. Velocidad máxima. El Stuck 3 alcanzaba un máximo de 40 kilómetros por hora. El Su-85 unos notables 55 kilómetros por hora. Con claridad, gana el Su-85. Vamos a ver la autonomía de cada vehículo. El Stuck tenía un rango operacional de 155 kilómetros. El Su-85, 280 kilómetros. Una contundente superioridad del Su-85. Vamos a ver los resultados finales. De los 17 aspectos de esta comparación, en uno, en la capacidad de penetración a 500 metros, es un empate. En otros ocho puntos analizados, gana el Stuck 3. El Su-85 es superior en otros ocho aspectos. Como podemos apreciar, un empate. De los ocho apartados con resultado positivo para el vehículo alemán, yo destacaría el blindaje frontal, la cadencia de disparo, así como las ópticas y el rango que abarca el cañón. Básicamente, blindaje y aspectos relacionados con la capacidad de disparo. En los aspectos positivos sobre el Su-85, destacaría principalmente los que abarcan la movilidad del vehículo, tanto táctica como operacional. Sin olvidar que la capacidad de penetración es casi idéntica a la del Stuck. La capacidad pospenetración del cazacarro soviético también es superior. Ante todos estos aspectos, creo que lo más justo, realmente, sería un empate técnico. Son vehículos diferentes, con capacidades diferentes, pero con un rendimiento general muy similar. Aunque vamos a intentar forzar un resultado. Si nos fijamos en los tres elementos básicos para evaluar un blindado, en movilidad gana claramente el Su-85. En blindaje, el frontal sobre todo, gana el Stuck 3. En potencia de fuego es lo más crítico, prácticamente igual en capacidad de perforación. El Su-85 gana en pospenetración, aunque las ópticas del Stuck 3 son ligeramente mejores, y los 40 grados que abarca el cañón son mejores que los 30 grados del Su-85. Teniendo en cuenta esto, podríamos forzar un resultado a favor del Stuck 3. Sin embargo, si tenemos en cuenta que en quien podía disparar al primero solía vencer, estos aspectos que dan una ligera ventaja al Stuck 3 caen en saco roto. Por lo tanto, creo que el resultado más justo sería algo semejante a un empate técnico. Para finalizar, como decía al inicio del vídeo, en el campo de batalla, a nadie le importa el año que surgió un diseño. Todos son, apenas, enemigos. Con en torno a seis años de diferencia de su diseño original, el Stuck 3 ofrecía un rendimiento semejante al más moderno, Su-85. El año de diseño de un vehículo no necesariamente influye en su rendimiento. Si un vehículo ha sido bien proyectado, será un buen vehículo siendo modificado y actualizado durante muchos años, como en este caso con el Stuck 3. Suscríbete, dale a like si te ha gustado el vídeo y hasta pronto.